El equipo de TARA Ellos trabajan con frutos como el membrillo, la chirimoya, el agua y manto, la manzana. Ellos se dedican a la elaboración de mermeladas y nosotros con este fruto, que es el fruto de la TARA, quisimos darle un valor agregado a esta mermelada. Nosotros extraemos la goma de la TARA de la semilla. ¿Qué es esta de acá? ¿Qué es esta? A ver si pueden ver. Esta es la semilla de la TARA. Fue un cambio rotundo en mi vida porque estoy conociendo nuevas personas, estoy aprendiendo mucho más. En realidad yo me siento muy bien con lo que estoy haciendo y también la idea es creerte que tus sueños pueden hacerse realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!